Seguimos con las armaduras que puedes conseguir dentro de la expansión de Dawn of Ragnarok Y en este momento toca hablar acerca de esta armadura que se ve increíble Y que bueno, me retracto de todo lo que les dije de la armadura del gigante de fuego que se vea bien Esta creo que es la más guapa que tenemos dentro del juego Y es la armadura del herrero enano, muchachos Entonces te quise entrar a cómo conseguirla, los efectos Y también un poco más, quédate pendiente Bonsua, bienvenido a tu player Yo soy Saga, estoy encantado de verte en un nuevo video Sí, un nuevo video de Dawn of Ragnarok En donde bueno, te voy a enseñar todo lo que tiene que ver con la armadura del herrero enano Entonces te quise entrar a cómo conseguirla Los efectos que tiene el build que le puedes hacer Y un poco más, quédate pendiente Pero bueno, como siempre, recuerda que estás disfrutando Todo el contenido que estoy trayendo sobre Dawn of Ragnarok Y también de otros juegos dentro de este canal Recuerda que me ayudas muchísimo, sea allá abajito Las en el botón de suscribir, das like en el video Y bueno, me comentas, me comentas que te parece Todo lo que vamos a ver hoy acerca de la armadura del herrero enano, muchachos Pero bueno, vamos a conseguirla Y bueno, muchachos, ya nos encontramos aquí dentro de Dawn of Ragnarok Y bueno, si te das cuenta, esta armadura ya la tenemos en nivel divino En su máximo esplendor, esta misma Y la verdad, me encanta cómo se ve esta armadura Yo de primer ojo dije, no se ve tan bien Pero ya después de equipársela a mi Eibor dije Uff, esta armadura tiene un look increíble Como que se me dejó un poquito a una armadura Izu Pero me encanta cómo se ve esta misma Ahora, lo más importante, cómo conseguirla Como siempre, tú tranquilo Te voy a enseñar la ubicación de todas y cada una de las piezas Para que bueno, consiga esta armadura muy muy rápido adentro del juego Entonces vamos a ver No me engañarás con tus cambios de forma, ni siquiera con esa tan fea No des un paso más No hablas con un Jotun Grandísimo saco de... ¿Dónde habrá ido? ¿Y cómo salgo de aquí? No No ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!